Nuestra siguiente lucha son elementos 100% de Zitácuaro, Michoacán, y como inicio los presentamos al lado de los rubros, con ustedes, Pilar, él viene acompañado por, de la fin, y a completa escatancia, el Tendro, NERDOS, con el guando de los célpticos, les presentamos al, Ibai, que viene acompañado por, de la fin, y a la fin, y a la fin, y a la fin, y a la fin, con esto es maravillo, tiefuli niste, mas grito a mi, me enf Milan, has sumado en lugar un preguipo espacio, ciclo pico, al grande con un calabara, y a los padres bell Y a completa esta tercera, el emblema de la arena de marcha de Chitaco de Luchacán, ¡Satilla! 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 ¡Luché! ¡Bien acompañado por Cerofín! ¡Satilla! ¡Satilla! Y para complementar esta tercera, el género negro. ¡Papilla! ¡Papilla! Con el rato de los técnicos, ¡Ayoriah! ¡Satilla! 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 como referis Chary y Alfonso Riza a tres caídas y nos vemos con la primera primera caída a tres caídas y nos vemos con la primera caída a tres caídas y nos vemos con la primera caída a tres caídas y nos vemos con la primera caída a tres 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 caída ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, falso! ¡Éntrale, putito! ¡Vámonos! 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 ¡Muchísimos! ¡Muchísimos! ¡Tantillón! 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 Antes de empezar con una, tiene razón lo que dice Gracias a este público Gracias 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 ¡Atrás! 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 ¡Seus! 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 ¡Papillón! 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 ¡ ¡¡Experим! ¡Partido! ¡Partido! ¡Pantil! ¡Partido! ¡Oh! 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 ¡Vamos! 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 ¡Aquí se hace! ¡No le damos por nunca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me cuelgos! ¡La celta, ¡chegas a tu madre! ¡La celta! ¡No le damos! ¡La celta, la celta, ¡chegas a tu madre! ¡No le damos por ella! ¡La celta, la celta, ¡chegas a tu madre! ¡Dáganles el pinchecito! ¡Dáganles el pinchecito! ¡Ni tu mamá me corre! ¡Dáganle, te lo siento! ¡Dáganle, te lo siento! ¡Dáganle! ¡Dáganle! Empezamos por aquí. Ahora sí dice ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí, pô, ¡Brué! ¡Brué! ¡Que leen a tu Jugend! ¡Vamos! 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 ¡Papillón! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Papi yo! ¡Papi היò! ¡Si se puede! ¡Suscríbete al canal! ¡Si se puede! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya la van a ser descalificación! ¡Muerrido! ¡Muerrido! Antes que nada, ¡se callen porque no hay un hombre chingado, madre! ¡Cállense! ¡Se callen o se salen de aquí! ¡Ahí está, güey! ¡Vente, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vente, güey! ¡Ya no le hagas caso a esta pinche bola de borracho, güey! ¡Ahí está, güey! ¡Te demostramos! ¡Te demostramos! ¡Que somos mejores que todos ustedes, cabrón! ¡Ya te demostramos! ¡Que nosotros, los nudos! ¡Somos mejores que ustedes, cabrón! ¡Ahí está, güey! ¡Eres pendejo! ¡Eres pendejo! ¡De nuevo! ¡Te pido! ¡No te pido, te exijo! ¡De la manera más atenta que hayas respeto y educación con este bonito público que hoy nos está recibiendo! ¡Buenas noches, cabrón! ¡Gracias! ¡Gracias por su apoyo! ¡Miren, gente! ¡George! Hoy nos ganaron y el público le dio por este referee! ¡George! 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 Yo no sé por qué lo tenemos en la arena, en cuanto llegamos a Zitaco me dicen, lo vamos a correr viene diciendo vamos a hacer esto pero no quiero esto de referir si el público quiere porque por el público estamos y por el público hoy venimos si quieren, vamos a hacer esto una revancha nosotros tres con ustedes tres pero sin esta revancha 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 si quieren si quieren we la revancha va a ser pero con este referir estrella chingada mira ya no le demos más vueltas al asunto y una vez máscara contra Flavillera pero el referir no va a ser él no donde se le gira alguien del público alguien por favor y a Dios mío lo tienes miedo y una vez tú y yo máscara contra Cabellera ¿qué dice el público? ¿sí? ¡es justo! ¡es justo! ¡es justo! ¡amén! ¡amén! ustedes si quieren va a ser la contra Cabellera ¿sí o no? la gente pide pero va a ser cuando yo quiera no cuando esta pinche gente quiera cabec supplements ¿no te vas a hacer la secrección de nada? ¿entienes? ¿no? ¡gracias Té Lucas! ¡Arriba esta lista! ¡gracias! Los están confirmando la revancha para dentro de 15 días dentro de 15 días nos están informando viene gente de Zitácuaro gente de Morelia y los locales de aquí de Toluca nos esperamos en 15 días 28 de octubre la siguiente lucha es para la eliminatoria sacar un retador más bien un campeón completo campeón completo de Toluca y nos vamos con nuestra siguiente lucha en primera instancia un joven que se ha ganado a todos esta oportunidad con ustedes en Zitácuaro ¡Bienvenido! 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 la lucha libre También se presenta Otra joven progresa teluqueña Mejor conocido como el único perro sin dudas Con ustedes ¡Justa! ¡Jerro! 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 Y un verdadero beso completo el continuador de una leyenda del Estado del México y de la lucha libre nacional de colorines para el mundo con ustedes ¡Gol Libre! ¡Gol Libre! ¡Gol Libre! ¡Gol Libre! A una sola caída y sin límite de tiempo será todos contra todos para sacar un campeón completo de Toluca ¡Gol Libre! Les presentamos a un joven luchador de Toluca ¡Gol Libre! ¡Gol Libre! ¡Gol Libre! ¡Gol Libre! ¡Gol Libre! Otro de los participantes de esta gran lucha ¡Es Riquel! También tenemos presente aquí en el gimnasio del Congaláctico el señor como luchador y está creciendo como verdadero fiera ¡Él es el único perro sin pulgas! ¡Riquel! Y no podía faltar el continuador de una leyenda del fantasia nacional de colorines para el mundo ¡Con ustedes, Carlos Quimio! ¡Como referee, el Coralillo! ¡Ahora está la caída! ¡Y aquí comenzamos! ¡Adiós! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Pártame su madre! ¡No quiere! ¡Pártame su madre! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Un piso rosa! ¡Vamos! ¡Un piso rosa! ¡Adiós! ¡Otra! 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 ¡Ven! 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 ¡Dale, dale! ¡Suscríbete al canal! 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 No lo van a mojar. Hola, con el alma técnico. Hoy con ese color tipo aparece un pelín. Es un petrofánico para los princesas. ¡No, no, no! ¡Sí, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Maravilla, chica para su madre! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya ha cortado un alquilomate! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No la escriban a esa perra! ¡No la escriban para mi perra! ¡No vete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muere! ¡Más arriba, cabrón! ¡Duro! ¡Duro! ¡Duro con la perra! 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 ¡Ahora sí eres una 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 perra! ¡No se pasan de cocina! ¡No se pasan! ¡Vamos afuera! ¡A la chingada! ¡No se pasan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ayudarnos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El primero eliminado! ¡El fútbol! ¡El fútbol! ¡Vamos! 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 El segundo eliminado, Batman, que es un malo malo, el striker contra Kaos. ¡Vamos a Araujos! ¡Vamos a Jay! ¡Vamos! 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 ¡1, 2, 3! ¡No se vayan manos negras, señora! ¡No se vayan manos negras, señora! ¡Déjame a Paulina Rubio! ¡No se vayan manos! 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 ¡De acuerdo! ¡Vamos a querer! ¡Caos! 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 ¡Cáos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!